Compadre, mire, Rondón llamándome para invitarme a comer. No, uno no va para allá, no. Solo no. A mí hay que llévame. Cuando yo leí que Dani escribió de nubia una vaina así, en la casa. Yo me asusté con lo que veía venir con Nuria. Dura, Nuria, Dura, Nuria. Que está dura con la gente que se reunió. Y a Dani lo invitaron también. Enseñaron propiedad del papel y las redes empezaron a joder. Eso lo muere porque viene con los reyes. Aplacando esto de Nuria y Dani. Solo mediando su pana.